Shogur, que se llama, Shogur Tungués. Bueno, hoy, como hacemos siempre una vez a la semana con las cuarenta charlas, hablar de museos, y en este caso juntamos a dos personas que trabajan en museos, pero museos, uno que arrancó ya siendo virtual, el Museo Virtual de Pachuca, y tenemos a Citraly, de México, desde México, y por el otro lado tenemos a Titi, del Museo El Charrúa, de Aluminé, en la provincia de Neuquén, y nos pareció interesante traerlos acá a las cuarenta charlas para que nos cuenten un poco, porque por un lado tenemos a Citraly, que ya es virtual, desde su origen, y tenemos a Titi, que están trabajando para poder llevar adelante la propuesta del Charrúa en la virtualidad, ¿no? Así que, bueno, Titi, querés arrancar y presentarte y contarnos, somos todos oídos acá. Bueno, hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, para mí es todo un universo, hablando de virtualidad, estrenar la charla, con Zoom es como mucho, la verdad que es increíble todo esto. Bueno, como vos decías vos recién, estamos trabajando desde el museo, tratando de generar actividades con la comunidad, la virtualidad no es nuestro fuerte porque en la Luminé, en la zona de la cordillera, la cuestión de internet no es justamente un fuerte. Entonces, para nosotros, la virtualidad es una parte de lo que podemos ofrecer como museo, en esta ocasión, en particular la cuarentena, a un sí o medios como la radio. Hay programas de radio muy populares, muy vinculados a la música campera, a un sector a Luminé, es una comunidad muy mudersa, muy forjada por pueblos originarios, por criollos, por inmigrantes europeos, por inmigrantes recientes, gente que se ha venido en los últimos años. Entonces, la mezcla hace que tenga una diversidad cultural muy interesante. Y las radios cumplen a veces una función muy importante, y ahora, en estos tiempos de cuarentena, con más razón. Entonces, nosotros tratamos de ir entre la virtualidad, como ofertas por vía redes, para un tipo de público, pero también con tener a otro tipo de público por los programas radiales más escuchados y más populares del mundo. ¿Vos nos escuchás bien, no? Ah, bien. Sí, sí, escucho bien. Te escucho bien. Bueno, entonces, nosotros estamos ahora, es, digamos, vía redes, lo que hacemos es empezar por una serie de charlas, donde contamos con la palabra de investigadores, con algunos de esos investigadores hemos trabajado, como es el caso de Julio Besú, Mónica Berón, que es el museo gráfico de Buenos Aires, con Juan Mariñasky, con Claudia de la Negra, que es la directora arqueóloga de la provincia, con los investigadores, entre cinco y diez minutos, donde ellos hablan de sus investigaciones, y además de esas investigaciones, es cómo se vinculan con los museos. ¿No? ¿Cómo se vinculan con los museos? ¿Cómo se vinculan con el museo científico a una sala de exhibición, por ejemplo? ¿No? Entonces, de esa manera, contenemos a todo un público virtual. Después, lo que hicimos fue actividades escasas, generar juegos interactivos para los más chicos, donde a través de dibujos, historias, relatos, se vinculen con el museo, si alguna vez lo conocieron, y si no, y generar sorteos, pues, lo que se gana les llega a casa. Y ahora lo que estamos implementando es una actividad que va un poco más allá de la cuestión histórica, ¿sí? Va a... que es esto de trabar prácticas que en algunos casos perdidas y que tienen que ver con la producción de los alimentos. ¿No? ¿Cómo? En un pueblo que le iluminé, la gente iría a una cuantena obligatoria, por una cuestión de dinámica social, un lugar donde de pronto caía una nevada y la gente pasaba tres, cuatro meses sin tener contacto. Esto sucedió aquí hace treinta, treinta, cincuenta años atrás. Entonces, era un momento en el que la gente cultivaba sus verduras, generaba sus carnes, ya sea animales, y además para sus ganas. Entonces, había una dinámica de producción de alimentos que se fue perdiendo por un montón de situaciones vinculadas a la industria, a la industria, ¿no? Y nosotros en este momento estamos como desde el museo tratando de recuperar o invitar a recuperar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer, empieza hoy, vamos a hacer sorteos donde nosotros la institución compramos a los productores locales, algunos hacen panificaciones, otros hacen meladas, otros tienen verduras, nosotros vamos a comprarles parte de esa producción y la vamos a sortear por las radios, de juegos y preguntas vinculadas a la historia, al lugar, estas personas van a obtener como premio esa producción. Entonces, nosotros, si bien no es algo que le va a reservar la economía a esa zona, pero entendemos que es una forma de, como institución, alinearnos a una situación social que se está viviendo, ¿no? que es justamente la falta de... Entonces, ¿cómo no además de contar historias o mostrar fotos o exhibir colecciones, en estos momentos debemos ponernos a la necesidad de la comunidad en la que estamos hechos? Y para ello, tratamos de trabajar un tipo de... que vos sos en el previo, donde hay animales, donde hay guindas, donde hay manzanas, donde hay caña, y que también repensamos, y dijimos, tenemos que repensar qué hacer con eso. Ya no solamente podemos dedicarnos a la divulgación historia y de la ciencia. Debemos pensar en el sustento, debemos pensar en el aprovechamiento del recurso. Así que, en ese camino, estamos. La verdad que es muy interesante acá, bueno, Moma dice que está el audio muy cortado, ¿todos lo están escuchando así o es algunos casos? ¿Todos escuchan cortado? Cristina Racha le ha puesto una soberanía alimentaria. Por momentos dice, que está cortado. Puede ser también la señal, ¿eh? Porque yo, sí. Ah, cree que es cuando te moves, Titi, a ver, pero va a acercarte y quedarte quietito. Pero se entiende todo bien, dice. A ver, si me acerco, ahí se se dice bien. Sí, capaz que es cuando te moves, dice que se pierde. Si me acerco un poco más. A ver, ahí me parece que se cortó justo. Tengo poca señal, igual, escucha mejor. No, ahí no, ¿viste? Ahí se cortó cuando tocaste o te acercaste. Cuando empezaste a hablar de los productores fue cuando se cortó más. Dice Cecilia. Es que me puedo ver un que a ver, ahí. Ahí se escucha bien. Dicen que si podés volver a repetir la última parte, que empezaste a hablar de los productores. Ahí se escucha bien, por favor. Bueno, la última parte, a ver, ahí, quizás es el tema de... Bueno, la última parte que yo estaba que... Ponete más cerca, cerca se escuchaba bien, ahí cuando te alejaste se corta, ahí, a ver. ¿Acá? Ahí. Bueno, lo que puedo contarles es que en la última parte hablaba de esto de que nosotros vamos a trabajar vinculado a los productores locales, a los productores de alimento, sobre todo, ¿no? Aquellos que producen de manera artesanal sus verduras, sus panificaciones, y nosotros como museo alinearnos a estas producciones y trabajar también con nuestros productos, que en el museo tenemos un predio donde hay frutales, donde hay castaños, y cómo nosotros podemos hacer un aprovechamiento de ese recurso. El museo ya no como un ámbito solamente de divulgación de la ciencia y de la cultura y de la educación, también eso, ¿no? Pero además ayudar y acompañar a la difusión de la soberanía alimentaria, de la agroecología, acompañar estos procesos, estar presentes en ferias de intercambios de semillas, estar presentes en lugares donde hay artesanos y donde hay productores, empezar a tener presencia en esos espacios, ¿no? Creo que es un poco el desafío de nuestro museo en relación a la situación ambiental, cómo los museos podemos ser parte de la restauración social, no solamente ambiental, sino social. Nosotros vivimos en un lugar donde la gente hace 30 años atrás producía todos sus alimentos, 40 años atrás. nosotros podemos formar parte de esa restauración porque la historia de esta viva institución puede ser parte de la recolección de esa historia. Hay unas cosas muy interesantes, Guadalupe dice que la propuesta como museo es ser parte de la restauración social, histórica y de la comunidad, que les emociona que se trabaje con la realidad ambiental, poder llevarlo al museo. Bueno, eso es lo interesante de la propuesta del charrúa, ahí me gustaría que cuentes un poquito de cómo es la historia del charrúa con el lugar. Bueno, el museo, el proyecto en sí tiene más de 20 años, como soñando el proyecto, soñando, ¿no? Pero hace cuatro años que recién ese museo pudimos empezar a concretarlo, digamos, ese sueño. Este museo funciona en lo que era el casco de una estancia, los colonos eran uruguayos, por eso el lugar se llama el charrúa, la estancia se llamaba el charrúa, y este campo termina siendo en la década del 90 expropiado por la provincia, a la familia, y el casco histórico se reclama para la creación de un museo. Pasaron 20 años de abandono, ese edificio quedó en un estado de abandono absoluto, y en el 2015, que fue el centenario, los 100 años de vida institucional de Luminé, empezamos un proceso de restauración junto a vecinos, gobierno municipal y gobierno de la provincia de Neuquera. Y ese edificio, como es de adobe, como en su totalidad, y hoy allí, bueno, el casco histórico funciona el museo, y somos un equipo de 13 personas, en los que hay serenos, en los que hay personal de maestranza, en los que hay guías, tenemos una antropóloga, museóloga, y tenemos administración. O sea, que estamos bien equipados, por suerte, y sentimos que nos dan bolilla, la municipalidad nos acompaña, nos ayuda, entiende nuestras demandas, y creo que ya con el personal que tenemos, ya habla de acompañamiento fuerte por parte del Estado. Bien, ¿sabes que estaba buscando? A ver si les puedo compartir alguna de las fotos, que están en el Facebook del museo, esperen un segundo que las encuentre así pueden como ver, ¿no? Dice Guadalupe si cuentan con un equipo de educación. En realidad lo que hacemos es dividir el equipo de áreas. Hay un área específica de educación, otra que es de prensa y difusión, otra que es de manejo del patrimonio, pero no específicamente sino que hay personas asignadas, los guías, además de ser guías, como tarea tras tarea, por ejemplo, ocuparse solamente del vínculo con las o con otro tipo de instituciones educativas, no solamente con escuelas. Ahí no sé si están viendo algo en pantalla. Quiero ver ¿tienen algún álbum sobre la parte del edificio por fuera? Es muy bello. Con alguna de las actividades, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, hay varias actividades vinculadas a trabajo de la comunidad, por un lado, y por el otro, también hicimos el anteaño pasado, el museo fue sede de un encuentro provincial de arqueólogos y bioantropólogos, y se se dio sobre arqueología de Neuquén, ¿no? Y bueno, fue muy interesante, fuimos sede de ese, acá preguntan el museo, sí, el museo es municipal, es un museo municipal. ¿Querés escribir ahí en el chat, podés, el nombre de la página, ahí si lo ven, el museo municipal, ahí está, la fachada del museo, sí, justo está la fachada del museo, sí, es bellísimo, y aparte es un predio de seis hectáreas, más o menos, con un arbolado histórico, digamos, tiene árboles como los castaños, los nogales, que tienen esos tamaños y solamente esos tamaños de árboles en Patagonia se dan en cascos de estancias, no en otros lugares, porque estamos hablando de principios del siglo XX, son árboles exóticos. Contale de ese lugar, esa es la parte de atrás, ¿no? Bueno, claro, el museo tiene tres recorridos, esos que están viendo ahí en este momento es el depósito histórico arqueológico, pero además están los hornos, las fiambleras, estas estancias tenían todo, tenían panadería, generaban no solamente el pan para el consumo propio, sino también para vender, se vendía al sur del pueblo, está la bañera donde bañaban las ovejas, donde las bañaban con productos para la sarna, este museo contaba con un sistema hidráulico para generar luz, y fue el primer lugar en la luz que tuvo luz eléctrica por medio de este sistema y que brindó luz al resto de la comunidad, ¿no? Por primera vez en la historia se genera luz en ese lugar. Entonces, eso forma parte de un recorrido que se llama el funcionamiento de una estancia a principios de sí. Después tenemos otro recorrido que es un viaje al pasado de nuestro territorio. En ese recorrido la gente se encuentra con los orígenes ancestrales de aluminio desde sus poblaciones más tempranas que datan de por lo menos mil años con fechados de carbono o cárcel, ¿no? Uno se encuentra con estos espacios donde se encuentra con estas culturas y nos vamos moviendo por las salas atravesando por la conquista española luego la campaña del desierto y recién en la última sala nos encontramos con aluminio. Como que nosotros hablamos de aluminio no como un lugar fundacional. No hablamos de primeros pobladores. No hablamos de pioneros. Hablamos de nuevos pobladores en la región en relación a todos estos devenires a todo lo que va sucediendo. Porque decimos primero o decimos primero queremos decir que antes no había nada ni nadie. Entonces tratamos de reconstruir esa historia de el colono que viene a fundar. ¿Sí? ese es otro de los recorridos. Y después tenemos un recorrido que solamente está basado en el recorrido de los árboles. Un recorrido que uno va paseando por los árboles de esa estancia y es un paseo botánico. Árboles y otras plantas que forman parte de la historia del lugar que hemos ido rescatando, resembrando, haciendo esquejes y haciendo todo un trabajo para esas plantas aumentar su cantidad. Y ahora con esta propuesta que tenemos y todo lo que tenga que ver con el recurso pensamos generar plantines inclusive para vender. Plantines vinculados a las plantas históricas del lugar. Bueno, y un poco de la exhibición que hace, ¿no? De la cerámica. Bueno, lo que es la alfarería también forma parte de una búsqueda. Nosotros tenemos una colección de alfarería muy interesante. A mí particularmente me gusta mucho, yo de hecho me estoy dedicando a la alfarería como para conocer un poco más este universo y en Aluminé es una zona donde los antiguos habitantes de más de mil años hemos encontrado sitios muy vinculados a la producción de alfarería. Lugares donde se produjo, se elaboraron cantros, inclusive encontramos las herramientas hechas con huesos de guanaco, estecas, cosas maravillosas que hablan de estos períodos de alfareros y el pueblo de Aluminé hoy tiene una gran cantidad de alfareros. Entonces, para nosotros es muy importante ese vínculo entre estos habitantes desde hace mil años con el vínculo de los presentes alfareros y con una tierra donde la arcilla está presente en todos los rincones del departamento. O sea, es una tierra de alfareros. Entonces, nosotros del museo tenemos también la intención de conseguir, de juntar arcilla y de vender productos generados por el propio equipo con arcillas del lugar y generando productos y piezas con arcillas del lugar. A esto me refiero solo cuando hablamos de un museo que proponga la sustentabilidad o por lo menos alivianar la carga del estado de ciertos gastos con cosas que nosotros podemos ir generando del propio equipo. ¿Eso a qué le sacaron foto? ¿Y que es parte de adentro? Eso es el proceso de restauración. Ahí lo que estábamos haciendo, esa foto que ven ahí en este momento es cómo nosotros planificamos las muestras. Lo que ven arriba de la mesa es una maqueta de unas salas. Lo que ven ahí es una ficha donde nosotros colocamos todas las ideas en común y esta muestra se propone sobre ese fiche una lluvia de ideas y en esa maqueta de la sala que se ha hecho escala se van poniendo los cartelitos, los papelitos y se va diseñando sobre la maqueta antes de pasar al instante final que es la sala propiamente dicha. Y ese es un proceso justamente creativo de una de las muestras. Ah, el cartel que pone de la vista. Cuando hicimos la obra del gas recién recién tuvimos gas bueno este invierno íbamos a pasar a tener gas pero ahora estamos en nuestras casas pero no teníamos gas tuvimos la energía mucho tiempo y bueno fue este tema. Ahí con nieve cuando caen unas nevadas fuertes en julio bueno nosotros tenemos que obviamente repensar todo porque ahí la gente no deja de venir si está muy nevado. Claro. No llega hasta el museo. No, el lugar es bellísimo. Sí, 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 sí. Bueno, hay mesitas el otro día en este programa de radio que nosotros estábamos trabajando justamente lanzamos una pregunta a la comunidad ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta del museo? Y en algunos casos bueno, si no lo conocen ¿por qué no lo conocen? Y una de las cosas que más la gente destacaba era más allá de la muestra los recorridos que siempre la gente lo valora mucho las mesitas abajo del tilo hay un tilo histórico es un tilo donde pasaron muchas cosas pasaron bautismos casamientos señalados y debajo de ese tilo nosotros pusimos mesitas con la intención de que siga siendo un lugar social y la gente viene a tomar mate abajo de ese tilo sigue cumpliendo una función social comunitaria ¿no? Y bueno y la gente destacaba eso el arbolado el espacio verde el tomar mate en ese lugar nos pareció bueno seguir fortaleciendo esa idea ¿no? Esta es parte de la muestra que tienen Sí es una muestra permanente digamos un viaje al pasado del territorio donde vamos rotando cambiando los objetos pero no siempre están los mismos pero siempre es el mismo guión ¿no? que es ir contando el proceso de aluminé desde los movimientos prehispánicos desde los pueblos prehispánicos perdón que me colgué mirando porque yo saqué fotos debajo de ese tilo pero ahora las tengo que buscar ¿no? Bueno es una visita de escuelas tenemos muchas nosotros tenemos otra cosa interesante para compartir con los quienes nos escuchan es cómo tenemos organizado el año ¿no? nosotros dividimos digamos nuestra misión es comunicar servir el valor del testimonio en diferentes momentos nosotros sabemos que a partir de octubre octubre y noviembre es temporada de escuela es cuanto más nos visitan las escuelas septiembre octubre noviembre son esos meses después en verano enero y febrero nosotros cumplimos con la demanda turística enero a veces es uno tras otro que viene entonces ahí uno sabe que no llega a cumplir con esa misión del trabajo dedicado que uno le puede dar a una escuela como el programa o a una visita de grupo familiar donde viene más pausa uno sabe que en el verano resuelve el rol más de anfitrión y a veces autodidado porque uno no llega a cubrir la demanda por eso tenemos organizado de esta manera ¿no? y eso que ven ahí del fuego el fogón es un evento que es para mí el evento que tiene el museo que se llama el fogón de los recuerdos y la memoria es un evento que transcurre alrededor de un gran fuego se convoca a pobladores muchos pobladores rurales artistas a músicos pero ahí se pone micrófono solamente para que la gente se pueda escuchar porque a veces hay mucha gente pero no hay gran tecnología en sonido y este fogón es para rescatar el patrimonio inmaterial tiene que ver con esto de escuchar historias escuchar los saberes populares de pronto escuchar una persona de campo el último fogón por ejemplo le pusimos un caballete y un hombre enseñó a cómo ensillar un caballo y cómo después esa pilcha de caballo se convertía en cama cuando estaba en el campo y qué usaba de colchón bueno cosas maravillosas y todo transcurre alrededor de un fogón y armamos recreamos un puesto de veranada para que la gente también conozca cómo son los puestos cómo son las pavas que hay en los puestos cómo son los fogones adentro la olla cómo se cocina se sirven tortas fritas con pebre que es muy común que rico así que la idea es poder que la gente pueda vivenciar esto no solamente pretendemos que solamente sea a través de carteles sino también de una vivencia directa con pobladores que puedan ir contando sus experiencias y sus historias este evento está organizado por el grupo de guías del museo fue iniciativa del grupo de guías desde el primer momento a ver para que había encontrado otras fotos que quería pasar ah bueno estas son del perfil que por ahí mostraba más el del el equipo afuera ah del equipo querés que muestre estas están creo en en qué parte contaba que ahí en la portada está el equipo en la ah sí bueno eso les muestro esto como para que vean sí claro esa es la fachada fíjense que el cicio es todo de adobe todo de quince el esqueleto es caña es caña y después está hecho con adobe y la parte de atrás esa es la parte diferente la parte de atrás es ladrillo de adobe es una construcción más antigua espera que vaya la portada acá en esta de ti sí ahí se ve también para que me voy a los álbumes y acá el fogón preguntan cuánto dura el fogón el fogón empieza a las siete de la tarde todavía de día porque va mucha gente mayor y suele terminar a las dos de la mañana dos, tres de la mañana según la la programación pero es bastante intenso el fogón de hecho le pedimos a la gente que lleve abrigo porque refresca mucho refresca mucho por más que haya fuego así que se van con el abrigo las reposeras algunos los mates circula bueno es muy lindo la verdad bueno y ahí tenés a todo tu equipo ahí está todo el equipo exacto todo el equipo y esta dinámica cómo la llevan el trabajo en equipo en este momento estamos trabajando de nuestras casas estamos tenemos un horario pautado no estamos igual todos trabajando solamente la la antropóloga Giovanna que además está transitando la carrera de la licenciatura en museología ella lo que hace es va proponiendo las actividades día a día trabajamos de lunes a viernes de 9 a 12 ¿sí? y cada día es un objetivo y hacemos un cierre una conclusión todas estas actividades están direccionadas a este nuevo perfil de museo que te decía nosotros tuvimos una reunión hace tres meses donde siempre planificamos hasta diciembre nuestra agenda qué vamos a hacer y ahora estamos trabajando sobre un nuevo paradigma de museo desde nuestras casas todo lo que tenemos planificado hay cosas que no las vamos a hacer porque ya no se porque ya va a cambiar el sistema mundial de visitas de turismo todo va a cambiar entonces por eso es que estamos en este momento el grupo de guías y la antropóloga y una de las chicas de administración estamos haciendo esta tarea de trabajar desde nuestras casas ya para no llegar al día en que nos reencontremos y nos miremos y digamos bueno ahora qué hacemos entonces para evitar ese momento es ahora es aquí ahora que estamos trabajando bien perfecto bueno hay algunas preguntas no sé si alcanzaste a leer bueno uno que hizo varias preguntas de dónde son los recursos del museo quién contrata a sus trabajadores qué tipo de contratación si todo corre por cuenta la municipalidad bueno son contratos exactamente son contratos municipales y los primeros guías el grupo de guías digamos el primer equipo que se conformó se conformó de un concurso de un concurso trató gente por fuera del equipo municipal luego otro referente lo que es administración mantenimiento y todo lo que se llama concurso interno que se hizo un llamado y hay gente que pidió cambiar de sector y se vino a trabajar con nosotros hay preguntas si el programa de radio está todo el año ¿de radio? ajá claro el programa este de radio hay el programa este que estamos usando para los sorteos sale todos los días si todo el año es un programa con un perfil muy popular una FM que se llama Primera que es 99.9 y la persona que conduce bueno Pauli el tipo de mensajes que recibe mucha gente inclusive de la zona rural lo escucha y ahí vamos a hacer hoy nuestro primer sorteo de productos y después está la radio municipal que vamos a hacer el sábado un programa especial destinado a hablar de esto de los valores de la producción de alimentos de las viejas prácticas cómo podemos recuperar esto eso es un programa especial Celeste pregunta si cobran entradas no el museo es gratuito esa fue toda una discusión el museo es gratuito nosotros en su momento pensamos en esto el concepto es gratuito y de calidad esto de de un poco preservar los conceptos que tienen que ver con el Estado con 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 jerarquizar los bienes del Estado los bienes públicos esto de que por ahí romper con esta idea de que porque es público o es gratuito no es de calidad nosotros mucho sobre esa idea lo que hacemos es tenemos un un sector donde vendemos bienes ¿sí? los recursos los regalos que por ejemplo este año hicimos un trueque con artesanías neuquinas que es una empresa provincial de de arte bueno artesanías verde de tejido ¿qué hicimos nosotros? le cambiamos nuestras lavandas que tenemos todo un jardín lleno de lavandas y ellos los necesitan cumple la función como la nastalina reemplazar la nastalina entonces le cambiamos toda nuestra producción de lavandas por bienes artesanales nos dieron cucharas de madre madera entonces para nosotros eso es un aprovechamiento del recurso concreto vemos eso que no nos genera ningún más que el costo y eso se convierte en un bien y eso es el mismo dinero que nosotros ahora vamos a usar y destinar una parte para comprarle a los productores locales las cosas que vamos a soltar en los programas o sea es como ir moviendo la economía en el lugar local y siempre destinando una parte y guardándola para nuestro funcionamiento por supuesto porque tampoco es el que manejamos fortunas digamos lo que va dejando el turista las contribuciones y todo no es mucho como para cancherear Titi acá una pregunta y con eso bueno vamos a cerrar el tema del tema total para darle paso a Citlary que nos cuente un poco de la virtualidad pero me parece muy linda esta pregunta porque hay una actividad que ustedes proponen desde el Charrua de cómo le dan continuidad al vínculo con las escuelas en este contexto ustedes tienen una propuesta sí hicimos una propuesta es un trabajo vinculado a la identidad que es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo que es trabajar sobre la identidad de los alumnenses ¿no? entonces lo que hicimos fue una actividad en etapas donde la actividad la hacemos con los maestros nosotros en realidad el material se lo aportamos a los maestros ellos que se vinculan con sus alumnos todos los días por medio de redes también por teléfono ellos le pasan esta actividad a ellos y nosotros vamos como aportando el insumo histórico a la actividad y después los maestros luego de la actividad nos hacen una devolución con todas las reacciones y las respuestas que vinculó a los alumnos o sea no es directo con los alumnos de las escuelas sino es por medio del equipo docente que ya el equipo docente tiene aceitado el vínculo con sus alumnos saben quienes tienen teléfono quienes no quienes no acceden a escuchar un programa de radio quienes no o sea es un universo que nosotros no podríamos redescubrir desde la cuarentena por lo tanto es fundamental que cualquier actividad vinculada a escuelas sea por medio del equipo docente Hermosa me pareció fantástica esta propuesta un insumo histórico es brillante dice Celeste bueno igual sigan haciendo preguntas acá queremos dar paso a Citrali igual Titi si querés hacer alguna pregunta de Juega Citrali también lo mismo así que bueno seguimos a Citrali ahí te habilitan el micrófono acá dice que están tomando nota Valeria Fornes dice que también están articulando con docentes en Semana de la Ciencia listo ya está hola Citrali hola que tal a todos buenas tardes bueno yo soy Citrali Hernández ahora estoy a cargo de la coordinación del Museo Virtual de Pachuca y pues bueno el museo ya lleva alrededor de cinco años funcionando es una plataforma prácticamente una página web desde ahí surge todo este tema del Museo Virtual y se aborda por un tema principal que en la ciudad de Pachuca a pesar de que es capital de Hidalgo en México no había un museo donde la gente pudiera conocer de su ciudad y hasta la fecha sigue sin haberlo a excepción de la plataforma virtual de MUVIPA esta ciudad de Pachuca Hidalgo cuenta con cinco museos está la parte del museo de minería hay un museo de minería un museo de fútbol un museo de mineralogía uno de fotografía y un pequeño museo de sitio de una congregación franciscana que llegó a la ciudad entonces está interesante también que Pachuca es una ciudad que fue productora de plata durante muchísimos años incluso llegó a trascender a nivel mundial por las grandes cantidades de plata que se extraían de las minas entonces en Pachuca hay muchísimas minas y todavía hay como vestigios mineros que algunos siguen en funcionamiento otros ya únicamente están como en mantenimiento sin embargo hay muchísimo contexto histórico detrás de la minería ¿no? está este tema de que por para que te interrumpa avisa cuando quieras que comportamos pantalla ¿vale? porque Flor no tiene micrófono así que avisa y ella empieza a compartir vale perfecto dale entonces esta ciudad de Pachuca les comentaba que tiene como una riqueza minera muy importante y entonces hay también un contexto interesante detrás porque Pachuca era una ciudad muy pequeña ¿no? hace muchos años y no tenía la infraestructura para poder sacar la mina de su de la tierra ¿no? no la podían producir entonces empezó a llegar muchísima inversión extranjera de estadounidenses y de ingleses a la ciudad y ahí se empezó a hacer una dinámica bien padre de pues como esta mezcla de culturas ¿no? aquí en Pachuca hay un alimento tradicional que es el paste que es la empanada inglesa pero aquí hay una historia en la ciudad de Pachuca que la empanada como normalmente se conoce tiene una pequeña trenza de masa en la orilla porque las personas que trabajaban anteriormente en las minas para poder comer esas empanadas sin intoxicarse por sus manos sucias de estar en la tierra la tomaban de la trenza se comían toda la empanada y la trenza se tiraba ¿no? entonces como este tipo de historias que ahora el paste es como el alimento tradicional de Pachuca ¿no? casi que en cada esquina encuentras una tienda donde venden pastes entonces todo esto que hay detrás de la minería no solo la extracción del mineral no solo la riqueza de la tierra que hay en la ciudad sino todo lo que se va construyendo alrededor y pues si se hacía como importante por la parte de fortalecer la identidad de los pachuqueños un lugar donde ellos pudieran conocer el todo de su historia ¿no? por ejemplo el fútbol también fue un deporte que llegó a Mineral del Monte fue el primer lugar en Pachuca que llegó en México perdón que llegó el fútbol porque fue traído precisamente de los ingleses entonces al llegar los ingleses acá a Pachuca empiezan a traer sus deportes sus costumbres su religión y todas las iglesias y construcciones que hay en Pachuca muchas de ellas son a raíz de esta etapa de la minería entonces pues no hay un museo donde se pueda ver el todo ¿no? o sea están como los temas por aislados en museos diferentes sin embargo no hay un lugar donde se abarque la totalidad de la historia por eso surge esta plataforma al no haber un espacio físico surge una propuesta de una regidora que estaba en ese entonces en el municipio de Pachuca y lanzó esta propuesta de hacer un museo virtual ¿no? que fuera un sitio web donde la gente pudiera recopilar toda la información entonces no sé si podamos poner la la presentación ahí Flora está esperando en la número 5 si se puede ahí estoy sí muchísimas gracias y entonces aquí en este contexto del museo de de lo que es como plataforma como sitio web abarca principalmente dos áreas ¿no? que es la parte de la historia de Pachuca tenemos justamente como este lema de arte, historia, identidad que es contextualizar como de los artistas que hay en la ciudad a dar apertura a artistas nacionales e internacionales de todo México y pues de todo el mundo y abrir esta plataforma para diversificar como las voces ¿no? de repente también los chicos que estudiaban artes visuales nos decían es que si yo voy a un museo de aquí de Pachuca ninguno va a exponer mi obra ¿no? no hay un museo de arte como tal hay algunas galerías pero pues siempre el espacio es como más cerrado no tienen donde presentar los trabajos y esta plataforma se abrió también un tanto para que este talento joven artistas emergentes pudieran publicar en esta plataforma el trabajo y en este tiempo en estos cinco años que lleva de crecimiento el museo la verdad es que la virtualidad nos ha hecho abrirnos hacia otros públicos ¿no? como lo que contaba Sol en el aniversario que tuvimos del museo se hizo una serie de charlas conversatorios y pues gracias a la tecnología y la virtualidad pudimos tener una charla en un auditorio con Sol ¿no? Sol nos enseñó a hacer proyectos culturales y cómo empezar a gestionarlos entonces pues si nos dábamos cuenta cómo el internet lograba trascender ¿no? hacía que el proyecto trascendiera que llegara a otros públicos hemos tenido en la plataforma también artistas de Argentina de Corea y pues ahí es donde valoramos mucho como esta herramienta del internet y también en este tema de cómo se ha expandido el proyecto no solo se ha quedado en lo virtual sino que hemos hecho por ejemplo esto que les contaba del aniversario de Muvipa se han hecho una serie de exposiciones a lo largo de la si pueden bajar a la diapositiva por favor más abajo la otra ahí por favor en la ciudad de Pachuca hay un centro importante que es el centro cultural el reloj el reloj es un monumento que está en la ciudad en el centro y es el más importante es como donde se centra toda la actividad de la ciudad entonces debajo de este gran monumento hay una pequeña galería y a partir del año 2017 hasta 2018 en el museo estuvimos a cargo de esa galería y pues ahí la ocupamos muchísimo para exposiciones emergentes de artistas emergentes y ahí empezamos a saltar como de lo virtual a lo físico todo este concepto que tenemos en la página web que son exposiciones que llevan también el mismo proceso de curaduría para aterrizar ahora estos temas de la curaduría hacia la parte digital por ejemplo en los espacios físicos pues es el tema de los colores la iluminación la disposición de los elementos el discurso curatorial los guiones museográficos para marcar recorridos y demás y entonces intentamos siempre estamos intentando aterrizar estos mismos conceptos de la museografía y de la curaduría a lo virtual como mediante por ejemplo la psicología del color mediante estrategias de marketing diferentes como elementos virtuales que podemos incluir en la exposición entonces de repente si se vuelve como un poco aterrizar todo ese concepto a un discurso en una página web y es está divertido ¿no? y en esa parte de las exposiciones físicas pues también ocupamos esos conocimientos en la parte de abajo si le pueden bajar a la siguiente de exposiciones digitales aquí viene la parte que les comentaba de la historia de Pachuca ¿no? tenemos por ejemplo la exposición permanente que se llama Miradas al Viento esta exposición pues habla del paso del tiempo en la ciudad de cómo se ha ido desarrollando de los monumentos de la arquitectura de los monumentos cuando se crean etcétera ¿no? es como un espacio incluso de educación porque ahorita que mencionaba Titi de las escuelas y cómo se convertían en aliados a nosotros nos ha tocado que las maestras ocupan como bibliografía la página del museo ¿no? y nos mencionan que mandan a sus alumnos a buscar la historia de Pachuca al museo y pues entonces es cuando te das cuenta que la plataforma no es como un sitio web más ¿no? porque también está importante mencionar eso que así como las plataformas y los museos en este caso físicos digamos que se podrían complementar en este caso la plataforma web es el museo ¿no? y resulta un reto bien interesante cómo lograr diferenciar el el MUVIPA de otra cualquier otra página web que contenga información ¿no? entonces un tanto también por eso empezamos a hacer actividades físicas para complementarlas ¿no? y aquí fue un tanto al revés la lo físico complementó a lo virtual ¿pueden bajar a la otra por favor? y aquí está por ejemplo también la parte de las exposiciones temporales que que hemos tenido siempre se hacen dos dos convocatorias al año donde se seleccionan tres artistas uno local uno nacional y uno internacional ¿no? entonces a lo largo del año se un total de seis exposiciones con artistas dos artistas locales dos nacionales y dos internacionales y se suben al sitio web y están disponibles para que todas las personas las puedan las puedan ver ¿no? también algo importante es que nosotros nos basamos mucho en las redes sociales entonces pues es como el complemento todo lo que hacemos en el sitio web siempre se ve reflejado en nuestras en nuestras redes sociales para dar difusión para invitar a la gente que vayan a a ver los nuevos contenidos del sitio ¿no? ¿podemos pasar a la próxima por favor? ¿no? aquí por ejemplo como en la parte de estar constantemente buscando de qué manera hablar de la identidad hablar de los artistas hicimos en el 2017 esta imagen que se ve aquí como de la entrada de un parque fue una actividad bien interesante porque nos ayudamos mucho de chicos de servicio social ¿no? que están estudiando y aquí en México les piden como requisito en las escuelas que vayan a una empresa a prestar sus servicios y se los cuentan como práctica ¿no? entonces con estos chicos y con todo el equipo del museo virtual empezamos a armar un proyecto en donde había un banco de imágenes antiguas y ese banco empezamos a seleccionar algunas imágenes y nos hicimos como la curaduría y recreamos esas imágenes ¿no? entonces esto que ven aquí en la parte de en la parte izquierda de la pantalla es la imagen ¿no? de el antes y el después de ese parque y así nos fuimos con muchas calles con muchos edificios este donde se empezaba a entablar como este diálogo de cómo ha cambiado la ciudad ¿no? y de manera digital tuvo muchísimo muchísimo alcance y estaba muy interesante ver precisamente lo que contaban las personas de esas fotografías ¿no? cómo estaban con espacio y ahí fue como un punto clave pues yo creo que sí para el museo porque empezamos a darnos cuenta cómo las personas sí estaban teniendo un discurso de identidad a partir del proyecto ¿no? las personas contaban incluso esta es la escuela en donde yo iba cuando yo estaba niña visitaba este lugar con mis papás ya no está igual la ciudad ha cambiado mucho ya quitaron los árboles o sea como todos estos temas que van circulando alrededor de la identidad de cómo se vinculan con su ciudad eso nos ayudó muchísimo primero por el alcance digital que tuvo y también por el tema de cómo se fueron enlazando las historias ¿no? y por otra parte en la parte artística tuvimos un catálogo de artistas en el año del 2017 también bueno salió en 2017 pero se gestó desde 2016 y también aquí resultó algo muy interesante porque participamos 300 artistas de todo el mundo ¿no? no solo de México de todo el mundo hicimos un catálogo una compilación de artistas bastante interesante y que la verdad pues como proyecto digital no esperábamos tener tanto alcance ¿no? y también sirvió muchísimo para abrir como este espacio hacia los artistas este catálogo pues también la función que tenía principalmente era que hubiera un listado de los artistas este de mostrar su trabajo de tener sus datos de contacto y entonces repartirlo como con empresas y con personas para que sirviera de ellos poder contactar a los artistas y realizar proyectos contratarlos y demás ¿no? entonces esos son como dos de los proyectos grandes que creo que han marcado la historia del museo y si le podemos bajar por favor a la siguiente estas por ejemplo son algunas de las estadísticas que nos lanzan en internet de cuántas personas y de dónde son las personas que visitan a Uvipa ¿no? entonces es de la Ciudad de México aquí en México es Ciudad de México Monterrey Guadalajara y Puebla que entendiendo como el territorio de México del país de México son ciudades como opuestas ¿no? entonces digamos que tenemos visitas de toda la República Mexicana y ya fuera de la República Mexicana está Estados Unidos España Colombia Francia Argentina incluso ¿no? y que son visitas constantes y aquí nosotros nos poníamos a pensar de pues esta plataforma sí está funcionando ¿no? porque cada mes nosotros hacemos el reporte de cuántas personas entran a la plataforma de qué lugares son esas personas ¿no? y constantemente están estas estadísticas este mostrando ser un parte de Pachuca de los artistas que hemos publicado en esa plataforma y ahí otra vez ¿no? regresamos al tema de cómo la virtualidad expande o sea hace que se creen lazos en diferentes lugares del mundo cosa que no pasaría en un o sí pasaría pero tal vez como de una manera más difícil en un espacio físico ¿no? y si le podemos bajar dos abajo por favor también en estos en estos este ejercicios físicos con con los usuarios del museo con personas que se quieran unir al proyecto se creó este este del aniversario ¿no? resultó que para ese aniversario se tuvo la serie de conversatorios que como mencionaba donde estaba Sol y nos salíamos con el Instituto Mexicano de Curaduría en Pachuca en un lugar que se llama Real del Monte hay una escuela de artes visuales entonces los chicos de repente no tienen como que tantos espacios o tanta oferta para poder aprender ¿no? del arte de la museología de la museografía de curaduría entonces lo que hicimos en este aniversario del museo fue brindar de manera gratuita estos talleres y estas clases para que los alumnos pudieran capacitarse pudieran saber cómo poder gestionar un proyecto cómo realizar la curaduría para sus exposiciones o la parte museográfica ¿no? y aquí también fue algo muy interesante porque hay una ciudad en México que se llama Monterrey Monterrey de la ciudad de Pachuca en autobús prácticamente está a un día de distancia ¿no? si va como corrido el camino en avión está más o menos como a 5 o 6 no es cierto en avión está a 2 horas entonces es una distancia bastante considerable entre Monterrey y Pachuca llegaron personas de Monterrey a la ciudad de Pachuca ¿no? también había de otros estados un lugar que se llama Veracruz que de la ciudad de Pachuca está a 3 horas en automóvil ¿no? entonces veíamos ahí como el alcance de esta plataforma ¿no? y les preguntábamos de manera pues ya presencial ¿por qué habían decidido ir a Pachuca? o sea ¿por qué tomar 3 horas de traslado? y nos decían pues es que en donde yo vivo no hay esta oferta ¿no? y este taller era gratuito entonces pues fue el transporte como pagar mi acceso al curso y pues por eso mejor me me vine para acá entonces empezamos a traer personas de otros lugares de la república y pues eso también estuvo muy bueno ¿no? y más aparte pues la conexión con Sol y con el proyecto del Instituto de Curaduría y Restauración pues también fue como bastante bastante bueno si podemos algunas preguntas si querés mientras te voy haciendo María José Prieto pregunta ¿cuántos habitantes tiene el lugar? tiene Pachuca ¿cómo? ¿perdón? ¿cuántos habitantes aproximadamente tiene Pachuca? ese dato a ver no lo tengo pero aquí tenía una estadística mira tenemos aquí aproximadamente son en el estado de Hidalgo en el estado de Hidalgo son 2 millones 858 mil 359 pero aquí tenía Pachuca habitantes tenemos 256 mil 584 habitantes es grande Titi preguntó ¿cómo es el vínculo con la población indígena de la zona? aquí en Pachuca como tal no hay población indígena el estado de Hidalgo tiene otras comunidades donde sí hay comunidades indígenas aún que está la Otomí la Huasteca hay varias varias poblaciones pero aquí como tal en Pachuca no hay asentamientos por lo mismo de ser la capital se fueron desplazando aquí lo que quedó en Pachuca fue como las personas que se dedicaban a la minería todos estos hijos de los trabajadores y demás pero como tal comunidades indígenas aquí en Pachuca no hay ya están en las afueras del estado de Hidalgo como en los extremos del estado de Hidalgo claro y ahí pregunta Sandra si el proyecto de MUVIPA es municipal sí el proyecto de MUVIPA a pesar de que inició como una iniciativa de un grupo de personas se empezó a hacer un comité se hizo un consejo técnico se hizo una creación de ley para dar nombre para dar inicio a este proyecto del museo y de ahí las personas que lo iniciaron empezaron a gestionar los diferentes perfiles con los que tenía que contar el museo y digamos que el municipio la forma en la que apoyó al museo fue contratando a todo este personal y haciendo como la labor de supervisión de las actividades y ser la guía de lo que se iba gestando y hasta la fecha sí sigue siendo el municipio de Pachuca es quien lleva todo este proyecto y actualmente estamos dentro de la dirección de turismo y desde ahí surgen como estas acciones en paralelo por ejemplo en esta época de la cuarentena junto con el equipo de turismo de Pachuca empezamos a hacer los recorridos que ellos hacen con los camioncitos turísticos nos fuimos con ellos entonces grabamos virtualmente esos recorridos y los lanzábamos en las redes de hoy vamos a tener el recorrido por tales lugares de la ciudad y mañana tenemos el recorrido por tales lugares entonces pues era una forma de que la gente siguiera recorriendo la ciudad conociendo de su historia desde la computadora al verse imposibilitados por no poder salir ¿no? Bien acá Celeste pregunta si Pachuca es un pueblo mágico no no es es capital es ciudad bien no sé a qué te refería Celeste con pueblo mágico debe tener magia seguro lo que pasa es que en México inició un programa ya hace bastantes años en donde se seleccionaban como poblados que tuvieran algún atractivo turístico ya sea por la historia ya sea por su infraestructura o demás y entonces empezaron a tener este denominativo de pueblo mágico ah el vierno otorgaba como esos nombramientos a los pueblos que contaran con esas especificaciones que ellos solicitaban bien sí podemos pasar dos más abajo por favor dale hay un montón de pueblos que fueron seleccionados muchos fueron mineros dice Celeste sí y otra parte donde también ocupamos muchísimo este recurso tecnológico tenemos unos visores de realidad aumentada y estas imágenes que están aquí fueron de un proyecto que se acercaron unas chicas precisamente de la licenciatura de turismo de una universidad de aquí de Pachuca en donde tenían un proyecto de hacer este tema de la virtualidad como herramienta turística para la inclusión nos fuimos a un centro de rehabilitación que se llama el Teletón y entonces en estos espacios van chicos con discapacidades y entonces fue bien rico lo que se podía hacer en estos visores de realidad aumentada teníamos fotografías 360 de monumentos de Pachuca entonces al colocarse los anteojos podían sentirse como que estaban en el reloj que es el monumento principal de la ciudad podían sentir que estaban en una universidad se llama la Universidad Autónoma de Hidalgo que también tiene una infraestructura arquitectónica importante en la ciudad y entonces como hacer estos ejercicios los chicos resultaba historias como la del chico que sale en silla de ruedas en la imagen que está abajo hacia la izquierda él nos decía a su mamá a él le gusta mucho la tecnología pero nunca ha podido tener como el contacto con esto porque pues no tenemos el dinero para poder solventar comprar dispositivos y me contaba también que a pesar de que van constantemente a Pachuca por las terapias de rehabilitación ellos venían de una comunidad que estaba aproximadamente a hora y media y decía la mamá que a pesar de que iban desde hace muchos años casi tres veces a la semana Pachuca no conocían nada más allá del centro de rehabilitación al que iban por la misma dificultad que implica trasladarse a esos espacios recorrer la ciudad con una silla de ruedas y entonces este ejercicio fue muy 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 gratificante porque pues eran chiquitos que no podían desplazarse y que de alguna manera estaban conociendo algo de la ciudad mediante estos lentes de realidad aumentada buenísimo la verdad que está muy buena esa propuesta y también como paralelo a los niños esta ya sería toda la ya la de abajo ya no ya no es del tema pero también otra parte son las actividades que tenemos con esto que hablábamos de los museos accesibles ver de qué manera con los recursos que tenemos cómo podemos hacer llegar a la mayor cantidad de público posible y la tecnología ayuda mucho ¿está? ¿está Citlaly? parece que se cayó hola Citlaly bueno parece que se le ha cortado capaz bueno bueno no sé si habían hecho una pregunta decían que en Salta hay un programa similar a este que mencionabas de la ciudad mágica el pueblo mágico ¿no? ahí está Citlaly ahí ahí te escuchamos sí ahí ahí está sí comentaba que también teníamos esta parte de los niños la sección de niños entonces ahí lo que hacemos de manera física es visitar las escuelas para llevarles talleres para que conozcan como algunos de los principales artistas mexicanos o artistas internacionales incluso también tenemos actividades de creatividad para los niños hacemos ejercicios de collage y tenemos también un programa que se llama Pachuca de Colores entonces le llevamos como una serie de ilustraciones de la ciudad les hablamos de los monumentos que hay en la ciudad y ellos los pueden intervenir ¿no? con diferentes materiales crayolas pinturas y demás entonces también es como un trabajo de estar acercando de estar jalando público no solo como el que tenemos en redes sociales sino también dentro de la propia ciudad ¿no? de estar en algunos eventos y demás y también estos talleres en esta época de cuarentena fue lo que hicimos ¿no? si ya los hacemos de manera física entonces ahora de qué manera lo podemos llevar a nuestro público virtual ¿no? y realizamos como tipo tutoriales de estos talleres de cómo los podían hacer ellos y fue como una guía para que la gente también pudiera estar viendo todas estas actividades que tenemos dentro del museo bueno buenísimo Citrali muchas gracias a mí yo igual si quieran seguir haciendo preguntas ahí en el chat me parece súper interesante y rico en recursos esto que comentaba Titi lo que comenta Citrali porque es lo que nos pasa a diario desde los museos una labor más fundamental y también más difícil para muchos es poder trabajar con la comunidad uno puede pensar muchas maneras ¿no? pero yo creo que cuando encontrás esa forma y encontrás la manera exacta de hacerlo creo que ahí cuando se produce realmente la magia y el contacto real que tiene que tener el museo con la comunidad ¿no? más allá de decirlo Sí, también también ahorita que mencionas esto hubo a finales bueno más bien a inicios de esta cuarentena este que tendría fue salió en el mes de febrero como últimos días de febrero entonces como aquí la cuarentena en México llegó a finales de marzo entonces a inicio a finales de febrero nosotros hicimos una exposición de un señor que es habitante de la ciudad de Pachuca que tiene una heladería muy antigua en una de las calles principales del centro de la ciudad esta heladería ya tenía muchísimos años y era muy famosa porque cuando entrabas tú por un helado veías toda la pared del establecimiento tapizada de fotografías antiguas de Pachuca porque el señor llevaba muchísimos años coleccionando estas fotografías entonces lo que hizo este señor fue donarnos todas esas fotografías que estaban en su heladería por tantos años porque lo que quería era que las las pudiera ver toda la ciudadanía no solo los que visitaban la heladería entonces nos dona estas fotografías y buscamos el espacio ahí en el centro cultural el reloj abajo de la torre principal de la ciudad y entonces en los andadores principales se colocan más de 246 fotografías antiguas y se empezó a hacer una dinámica bien bonita porque en ese tiempo hay un impuesto aquí en México que es el predial y ahí en ese espacio había una oficina donde se hacía este pago y la gente que iba ahí era gente adulta mayor entonces todas las personas que llegaban ahí se paraban en el barandal que estaba para ver las fotografías y entre las mismas personas que llegaban empezaban a compartir sus historias y nos encontramos por ejemplo a dos personas que empezaron a charlar de que una vivía ahí estaban viendo la misma fotografía y decían no pues es que yo de niño vivía ahí y la otra persona también le estaba compartiendo su experiencia y resultaron que eran vecinos que habían sido vecinos entonces como todas estas cosas que fueron surgiendo en esta exposición la forma en la que la gente hacía diálogos también publicamos un video de jóvenes que pensaban los jóvenes de esas fotografías antiguas ellos que interpretaban en ellas las personas adultas por lo general eran vivencias eran recordar esos tiempos y los jóvenes también se ponían a pensar en el pasado en cómo había evolucionado qué cosas están haciendo ahora como juventud en la ciudad o qué está pasando en su espacio y también esa fue una actividad muy 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 padre ver como todas estas reacciones de los ciudadanos acá preguntan si tienen más visitas ahora a partir del aislamiento sí sí empezaron a subir las estadísticas de nuestro sitio web incluso en redes sociales también pues por los contenidos que se estuvieron poniendo pues empezaron a subir los números de visitas bien bueno acá Liliana Gutiérrez comenta eso de que es hermoso de hablar acerca de los grandes pobladores de la ciudad porque así los ciudadanos se sienten más parte del legado cultural y la gente se identifica con el arte como el heladero que estabas comentando sí exactamente después bueno Cecilia Becky dice el contraste es muy grande si uno piensa en algunos museos de cada de Cava cerrados en sí mismos o hablando en códigos muy cerrados o dándoles solo a los artistas exactamente que justo es lo que intentamos como quitar ¿no? o sea el museo abierto para los artistas o sea si hay como una forma de curaduría por los contenidos que ya tenemos en el museo sin embargo no es como en una actitud de negar a nuevos artistas que formen parte de ¿no? Claro exactamente bueno no sé si alguien quiere comentar o quiere Cami que activemos los micrófonos hacemos o esperamos tal vez esta virtualidad empiece a darle una vuelta a la llegada de los museos a la gente y si es la idea y de la cuarencharla queremos motivar a eso a que cuando volvamos seamos mejores que realmente lleguemos a la comunidad desde los espacios institucionales me refiero ¿activamos micrófono? Sí, dale los activo dale un poco más emocionante los aplausos muy buenas aplausos es el momento del caos no, no gracias 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 gracias